Respecto a lo que hace a mi viaje al Sur y sobre todo el informe, hay varios proyectos que las asociaciones tienen disponibles desde FIFA, que Paraguay, en uno de ellos es ejemplo, pero en varios de otros nunca ha solicitado, como es el proyecto de fútbol de deportes en desarrollo, el caso de futsal FIFA, fútbol femenino y fútbol playa, el caso de generación de nuevos ingresos, son todas asistencias hechas por FIFA y el caso, en particular el caso del proyecto BOM, que quiero ir a presentar lo que sería la renovación y remodelación del defensor del Chaco, que no es un tema menor, porque hay que actualizarlo, hay que dar el confort, la comodidad y la seguridad que un defensor es tan ícono de nuestro fútbol, se merece. Así que informar un poco de eso, informar también el lanzamiento de una nueva campaña de imagen de lo que va a ser la asociación, los cambios que hubieron internamente, porque saben que hubieron varios cambios, lo que se pretende lograr con un plan estratégico de 5, 10 y 15 años a futuro, que haya una línea de conducta dentro de la asociación, que pasa en todas las empresas, que es un poco actualizar el formato actual a lo que el mundo entero es, lo que van a representarnos en el viaje a México, perdón, a Chile, por el tema de la Copa América, no se habla todavía del cuerpo técnico, si se está trabajando sobre el punto, no le voy a dar el nombre sobre la persona con quien se está trabajando, pero la idea es que en el menor tiempo posible podamos ya tener esa situación resuelta, sin embargo se está trabajando en todo lo otro, se demostró toda la inversión que se hizo en el CARDE, lamentablemente tuvimos que hacer trabajos profundos, que no hacen acaso, pero se está renovando todo lo que es el CARDE, siempre hay que renovar todo lo que es el Parque de Guazú, porque ustedes saben que esas canchas están con un problema de drenaje muy, muy grande, que no se prevían a la hora de hacer y ahora hay que arreglarlas, y bueno, como les digo, es un pantallazo general de la administración que se cerró y la administración que hoy comienza, con pedidos de cierre de balance, de auditoría, y bueno, un poco pantallazo de todo lo que se hizo allá.